¿Qué pasa, lebreles? ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos de nuevo en Minecraft, en nuestro mundo de tutoriales. Vamos a hacer hoy un tutorial de un transporte horizontal, ¿vale? Basado en el ascensor de pistones. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo. Nos metemos aquí. Nos apretamos el botón. ¡Uf! Me queda atascado. Hay que colocarse más o menos por aquí. Ahora sí. Eso es. Vamos a verlo de nuevo. Perfecto. Lleve. Buenas lluvias. Así que nada, vamos a nuestro... Vamos al lío. A construir esto. Perfecto. Empezamos poniendo pistones pegajosos. ¿Vale? Así. En zigzag. Tu, 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 tu. Vamos a poner unos cuantos. Aquí. Hasta aquí. Eso es. Ponemos pistones normales encima. Así, mirando hacia nosotros. Eso es. Bueno, este tipo de transporte se puede hacer de muchas maneras. La que he escogido yo no es la que menos ocupa, no es la más compacta, aunque bueno, tampoco es de las que más. ¿Vale? Lo suyo sería construirlo a pie de suelo. ¿Vale? Pero como estoy en el mundo extraplano, tengo bedrock tal que aquí. Entonces no me deja mucho sitio para construir tampoco y... No sé. No me gusta, no me gusta. Vamos a ver, voy a tapar esto otra vez. Eso es. Me pongo el cristal. Y fuera la tierra. Que no la... Bueno. Que no la voy a necesitar. Aquí seguimos con esto. Una vez que hemos puesto pistones pegajosos debajo y pistones normales encima, empezamos a colocar repetidores. Vamos con los repetidores. Mirando donde hay cada... Un pistón, un repetidor. Pistón, repetidor, pistón, repetidor, pistón, repetidor y así todo el rato. Y ahora... Hacia allí. Colocamos aquí. Así. Eso es. En este viaje lo que voy a hacer es colocar todos los pistones y... Uy, perdón. Todos los repetidores y todo el arresto. Y luego ajustamos los tiempos. Vale. Que son muy sencillitos en... En este transporte. No tiene mucho. No es como con el ascensor o... O con otros circuitos que es más complicadete. Lo que sí que hay que alimentar son los pistones estos y estos. Y estos ahora veremos como... Como lo hacemos que es muy sencillo. Vale. Hasta ahí. Ponemos repetidores. Hasta ahí. Eso es. Y ahora, igual que aquí, rellenamos con... Uy, con reston. Aquí, perdón. Ahí. Aquí. Eso es. Eso es. Bien. Perfecto. Vale. Pues quedaría por aquí así. Y aquí así. Muy bien. Pues ahora vamos a poner para alimentar estos pistones. ¿Vale? Bien. El que va a alimentar estos pistones son estos bloques de aquí. Porque primero se levantará este y luego queremos que este nos empuje. Así que... Así que... Ponemos esto aquí. Tal que así. Y por el otro lado igual. Desde aquí. Quieto. Quieto. Que voy muy rápido hacia atrás. Eso es. Vale. Bueno, hoy he descansado de mods. Porque... La verdad es que es una pasada lo que estoy grabando. Grabé ayer un capítulo y lo he perdido. Eran 40 minutos de mina porque estoy buscando desesperadamente un slime. Para poder conseguir una bolita de slime de estas. Es una slime, voy a hacer pistones pegajosos y empezar a hacer cosas con redstone ahí en el mundo de los mods. Pero no encuentro slimes. No los encuentro. Así que estoy barajando seriamente la posibilidad de... De ponerme el too many items con el Technic Pack y coger una bola de slime. Con una me vale porque con el Equivalent Exchange puedo conseguir ya las que quiera después. Bueno. Sigo con esto. Donde haya un pistón, repetidor. ¿Vale? Bueno, uno sí, uno no. Pues pistón. Voy pistón repetidor aquí, aquí y aquí también. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Eso es. Y lo mismo aquí. Ponemos hacia allí. Y redstone. Esto así de momento. Ya iremos con el tiempo después. Madre mía. No sé qué estará haciendo mi ordenador, pero me pega unos tirones estos cojonudos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ojo. A ver. Este aquí. Aquí. Eso es. ¡Yuhu! Eso es. Y ahora... Aquí. Además, por lo que veo, parece ser que os gustan más los tutoriales de redstone que la serie de mods o las de aventuras que suba. Bueno, seguiré subiendo cosas con los mods y seguramente seguiré subiendo mapas de aventura. O sea, no sé. Es que si no, tutoriales todo el rato me parece un poco coñazo. Aunque bueno, están chulos, pero... Pero vamos a ver. Bueno, a ver. Seguimos con esto. Una vez que tenemos... Todo esto aquí lleno de repetidores y redstone. Y abajo igual... ¡Uy, uy, va! Los tirones. Vamos a ver cómo alimentamos esto. Ponemos esto aquí. Madre santa de Dios. ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Vale. Colocaremos el botón ahí. Sí. El botón ahí. Esto no lo necesito. Perfecto. Pues vamos a colocar el botón. Y voy a poner ya... Aquí en el suelo voy a poner glowstone. Porque me da por ahí. Vamos, que podéis poner lo que queráis. Total no se va a mover ahí. O no debería, por lo menos. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Alimentar esto por aquí. Nos traemos esto por aquí. Así. Bien. 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 Pondremos un repetidor aquí. Bien. Bien. Y de momento vamos a llevar reston de un lado a otro. Con el botón. Y ahora para alimentar la parte de abajo. Ponemos ahí. Reston por aquí. Y por aquí también. Y por aquí también. Vale. Vale. Para que funcione bien. En las pruebas que está haciendo con este. Necesitamos añadirle un flujo extra de energía. Con repetidores al máximo a la parte de abajo. Para que vaya más lenta. Porque si no. No va a funcionar. Es así. Lebreles. No funciona correctamente. Se quedan arriba los pistones. Y no chuta. Así que vamos a añadirle un flujete de energía por aquí extra. Con dos repetidores. Y uno más aquí. Este no sé exactamente por qué. Pero si no lo pongo. Los pistones de la derecha se quedan arriba. Los pistones normales. No los pegajosos. Y no termina de funcionar. Y la verdad es que no estoy seguro de por qué. Solo con un tic. Bueno pues. Funciona ahí. Vale. Añadiremos más repetidores por aquí. Uno aquí. Hacia el lado este. Y. Y otro aquí. Hacia el lado este. Y abajo. Lo mismo. Vamos a añadir un par más. Uno aquí. Y otro aquí. Vale. Pues ya estaría. Completo el circuito. Vale. Con esto ya funcionaría. Pero. No funcionaría bien. Se quedarían los pistones. Arriba. Y. En fin. Iría un poco descojonado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es arreglar los tiempos. Y yo para eso miraré mis notas. Que las tengo aquí. Perfectamente puestas. A ver si no me equivoco. Lo que queremos es que estos de aquí arriba. Vale. Esto tenga corriente un poquito después que les llegue a los de abajo. Con lo cual. Dos ticks. Este de aquí. Dos ticks. Vale. Este de aquí. Como este que está más adelantado. Llegará. Que tardará un poquito más en llegar la corriente. Pues. Le metemos tres ticks. Vamos a ver que amanezca. Que se va a hacer de noche. Le metemos tres ticks. Perfecto. Para los de abajo. Este de aquí abajo. Este de aquí. Este. Este. Al ser. Como está el primero aquí. Queremos que le llegue corriente enseguida. Lo dejamos en un tick. Y este lo vamos a poner en dos ticks. Igual que este. Así que vamos hacia abajo. Y. Eso es. Perfecto. Ahora. A los de aquí. De estos que le hemos metido. La extra. Para regular la velocidad. Y que no vaya demasiado rápido. Le metemos aquí. Si no. Ya os digo. Que no va a funcionar. Esto. Os va a dejar. Atascados. O se quedarán arriba. Y no funcionará bien. Vale. Una vez que tenemos ajustada. Estos de aquí. Este. Este. Y este. Vamos con el último ajuste. Que necesitan los. Que necesitan los repetidores. Que son. En todos estos de aquí. En los que están en medio. Los veis. Ponerlos a dos ticks. Eso es. Así conseguiremos que nos arrastre. En todos y cada uno de ellos. Eso es. Así de esta manera conseguiremos que nos arrastre. Y que no vayan más rápido los pistones de lo que podemos ir con ellos. No sé si me he explicado. Bien. Bien. Otro por aquí. Y otro por aquí. Arriba igual. Con dos ticks es suficiente. Vale. Pues está ya. Ahora ya. Esto así ya debería funcionar. Para que esto funcione. Al igual que en el ascensor. Teníamos que poner una pared enfrente. El ascensor está por allí. Bueno. Tenemos que poner una pared enfrente. Aquí necesitamos un techo. Porque si no. Lo único que van a hacer los pistones es levantarnos. Entonces le podemos poner un techo. Yo que sé. De cristal. De lo que queráis. De lo que queráis. Pero tiene que tener algo. En los laterales no hace falta que haya nada. Pero techo. Si que es necesario. Vale. Uy. Que tiro un acos. Que tiro un acos. Bien. Veis. Y aquí por ejemplo el techo. Se lo he hecho alternando cristal con glowstone. Que bueno. Queda ahí. Regulero. Así que nada. Vamos a probar el invento. A ver. ¿Qué pasa? ¡Yuhu! Recordad que tienes que poneros más o menos. En medio. Y todo esto. Para que os vaya empujando. Si no. Os dejará atascados. Esto es. Esto es. Lo que viene siendo. Apretar el botón. Y dejarse llevar. Madre mía. La de veces que he escuchado eso. ¡Wow! Apreta este botón y déjate llevar. Bueno. Pues eso es. Bueno. Pues ya lo tenéis aquí. Un tutorial rápido. Muy sencillo. Muy fácil. No es lo mejor que. Que se puede construir. Pero mira. Para un mapita de aventuras. En vez de hacer un transporte con minecarts. Que pues es un recorrido corto. Que está muy visto. Pues mira. Os ponéis uno de estos. Y. Para variar un poco. Así que nada. Lebreles. Nos vemos en el próximo capítulo. O en el próximo tutorial. Un abrazo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.